Hacer el amor con nosotros, y que quede entre nosotros Madre mía sin papeles, casi cero de sonido Hacer el amor con nosotros, y que quede entre nosotros Madre mía sin papeles, casi cero de sonido Todo mano, esto te voy a tratar, si se cifra con mi lado De mi nota, y respondo, ese tío no es de pañita No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero Me quedo loco, pero no se me encanta Te lo hice primero, no se puede quedar Me cansé de relación, que no quiero, como Pa' que se me diga, que me tiene su nombre A ti me cruce a mamá, y vas a decorar, papeles Se siente, hacer el amor con nosotros, y que quede entre nosotros